Decomaya, decomaya sae, echa, oh, oh, mmm Voy a pedir su mano, a la mora hay que dar de beber Voy a cortar un tramo y nube para mojar su querer Voy, 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 voy Voy a bajar por los yayanes en una llagua de tul Voy a pintar los manantiales como leo de cielo azul Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje y novia como gol del platanal ¡Yeah, yeah! Debería pedir mi mano, viene Vamos a dar un palo pa' que me quiera por siempre Que su amor sea verdadero pa' que me quiera por siempre Debería pedir mi mano, viene Vamos a dar un palo pa' que me quiera por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quiera, ay, viene en frente y mi mano, viene Y cuando tenga tu permiso voy a volar norte a sur Para buscar arriba el pico, el pido que quieras tú ¡Yeah, yeah! Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje y novia como gas del platanal Y acariciarte en la mañana y arroparte con el sol Y de vestir a los guándoles pa' inventar el amor Pororoy, pororoy, pororoy Quiere pedir mi mano, viene Vamos a dar un palo pa' que me quiera por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quiera, ay, viene en frente y mi mano, viene Vamos a dar un palo pa' que me quiera por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quiera, ay, viene en frente y mi mano, viene en frente y mi mano, viene La corriente porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo, le sigo la corriente Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar